Bien, si pensamos en quiénes son los culpables de la actual crisis separatista, se nos vendrían a la mente al menos tres nombres, sin pensarlo demasiado. Sería Artur Mas, sería Oriol Junqueras, sería Mariano Rajoy. Pero aparte del culpable, hay cómplices. Estos cómplices del separatismo están aquí en Madrid, están en Valencia, en Badajoz, en la más española de las ciudades hay cómplices del separatismo. ¿Quiénes son estos cómplices? Pues bien, cada vez que entramos en un bar y vemos a un rancio derechista que con una cerveza en la mano dice, los catalanes son esto y lo otro, los catalanes tienen la culpa de esta cosa y de aquella. Estas personas que dicen que habría que levantar muros entre Cataluña y el resto de España. Estos son los primeros cómplices del separatismo. Cada vez que esta situación ocurre, el separatismo avanza un paso más. Pero hay más. Cada vez que en Telecinco sale la Esteban, el Paquirrín, Adán y Eva, semejantes representantes de la cultura española, cada vez que España está representada por estos engendros, el separatismo da un paso más. Cada vez que España es humillada ante el mundo porque un alto representante del Estado no sabe ni hablar inglés, el separatismo da un paso más. Y cada vez que un patriota sincero ha vendido sus ideas por un plato de comida, el separatismo ha avanzado un paso más. Pues bien, se acabó. Los que estamos hoy aquí les vamos a parar los pies a los separatistas y a los cómplices de los separatistas.